¿No da miedo ser un agente del FBI? Sí. Echa un buen vistazo. Dejaron una carta con los cadáveres. Firmada con una palabra. Vi una bestia surgiendo del mar. Con siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos llevaba diez coronas. Y en cada cabeza estaba escrito un nombre blasfemo. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Matará. Y matará de nuevo. Sé que no te asusta un poco de oscuridad. Porque eres la oscuridad. ¿Todavía rezas tus oraciones? Ni una sola vez. Me asustan. ¿Hola? ¿Pudiste haber sido amable conmigo? Pero no lo fuiste. No. Ahora eso... Ha llevado... A todo... Esto. Estaré... Estaré... Esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.